hola amigos de youtube y bienvenido a tu canal Lube Channel tu canal gaming primero vamos a hacer las noticias las noticias son las siguientes en la descripción del vídeo ustedes van a encontrar el link de mi página de facebook el link para que ustedes puedan ingresar al disco el club digamos la siguiente al club de disco como tal del canal nos estamos todos concentrados y donde aparte de mí hay personas que te pueden dar muy buenos consejos y te pueden dar muy buen apoyo también aparte de los vídeos que yo ya he subido anteriormente verdad también encontrarás personas amigables como también puede que encontres personas que seas así porque es así punto final pero el fin de cuentas todos somos libres detrás de jugar este juego como mejor querramos verdad bueno y ahora estoy viendo que mi cara tapa ahí está tapa los puntos que tengo y pues actualmente sólo tengo dos mil puntos ok el evento ya va a finalizar la tienda la tienda como tal verdad es la tienda como tal le queda un día 14 horas lo cual no es nada de tiempo es bien poquito entonces el vídeo trata de que tú pues obviamente no todos conseguimos las fechas necesarias verdad podrías elegir entre la nave o el fashion front line pecho preferir la nave también verdad estas fechas pues como se al final se conseguían en la nave cita mientras están ahí la nave luchando está buscando y todo el rollo verdad y yo te recomendaría lo siguiente primero la nave la tienes que comprar sí o sí verdad eso es definitivo ahora bien si te quedan fichas yo iría por los hot games vento y tal vez los dual car ok si los dual carlos yo los dejaría pasar si no me llega lo suficiente las fichas yo preferiría a los ventos y me iría directamente a los ronston obviamente se cuesta mil vamos a hacer la calculadora por acá si es que quieres salir la calculadora está cuesta mil más 300 más 300 más 100 más y más y más si estamos hablando que estos tres de aquí solo estos de aquí me van a costar mil 900 fichas de los cuales solo tengo 2000 es bastante es un exceso obviamente pero creo que valen la pena eso es porque tienes el chance que te salga una gema o un scroll muy bueno en cambio los ventos y los dual car creo que los puedes conseguir conforme avanzando en el juego y tampoco es como que ahorita ahorita sean tan obligatorias verdad está también el level 5 gold car y el super xp chip lo cual no está nada mal entonces qué sucede puede ser estas completas estos tres si tiene dos mil fichas verdad o los ventos y los dual car o como yo lo yo lo que haría sería lo siguiente agarraría esta agarraría las veces las dos clase a y me iría directo a los goals de acá es más hagámoslo de una vez un es class 2 de aquí y me iría al gol porque no quiero el evento y por qué quiero el gol estoy mejorando teams estoy mejorando todo lo que pueda varias waifus que tengo para prepararme para el fight for territory verdad ya que si no no podré así de simple no podré me quedaron 10 lástima esas 10 las conseguiré tal vez en este que queda el día de hoy y mañana que sucede con el fight for territory verdad pues en el fight for territory muchas personas están jugando están tratando de conseguir el mejor puntaje posible verdad y está muy bien está bien que lo hagas pero viene lo siguiente que va a pasar cuando estés cuando ya no estés en bronce sino que vengas y te vayas a donde está clasificación y ya no me acuerdo cómo era para ver los reviews vamos de cuenta que te vas a gold en gold que es lo que harías tú que vas a hacer si no tienes waifus poderosa si solo tienes a una y esa una se te llega a morir por ejemplo no vas a poder seguir avanzando bueno se me fue el juego no vas a poder seguir avanzando verdad esto bueno lo que estábamos hablando verdad es qué va a pasar cuando tengas su waifu poderosa verdad y no logres pasar ese nivel te maten a tu waifu poderosa entonces vas a necesitar tener varias waifus poderosas para poder seguir avanzando para poder seguir batallando para poder seguir escalando en fight for territory verdad eso era más que todo lo que quería hablar más con ustedes para hablar de que el evento ya va a casi terminar la tienda ya va a terminar casi y nos va a quedar solamente culminar con los premios que nos está dando el juego pues al final de cuentas terminar de mejorar lo que la nave verdad y pues al final de cuentas es como lograr conseguir la mejor lo mejor que pasa de la nave la nave te está ayudando bastante está dando bufos muy 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 opes por ejemplo este de acá me están dando un 10% de chile de su hp es en chile a los a los aliados lo cual no está nada mal pero un chile ya de por sí este de las 10 chances de gran sanada y espíritu muy un espíritu más de este ataque espíritu y te quedes por tres seconds no es como que lo mejor pero igual te ayuda en el más ataque speed y más movimiento para poder movilizar te en la hora de estar batallando verdad tenemos aquí incrementa el ataque de todos los espíritus matos un 2% reduce el de defensa de todos los enemigos un 10% o sea ya lo está bajando el 10% de por sí para fuera y ese que está incrementando el skill de más más 5% ahora imagínate seguimos avanzando seguimos jugando y seguimos adelante con este evento verdad la idea será como que conseguir los mejores tres que se pueda en este evento para que al final de cuentas tú tengas tu waifu súper súper poderosa crítica de más cuatro piernas más cuatro imagínate guau es esta esta hermosa y pues evidentemente se van a conseguir eventualmente ahora vas a conseguir lo fue más avanzando en este evento vas a ir limpiando en esta parte de exploración verdad como tal no es tan difícil pero yo igual aquí estoy quietecito de esto quiero agarrar este de acá pero no logro no logro agarrarlo y tengo que ganarle la nada de forma para que vean me siguen ganando la nave ya me ganó ahí está me mata muy rápido todavía pero ahí no tardaré en que me agarrar la nave van a ver que va a haber una diferencia que vale la pena y pues con eso culminamos el vídeo verdad amigos espero les haya ayudado les haya gustado les sirva de algo mucho ojo con la tienda no dejen pasar la tienda porque si se va la tienda y tienen secan con las fichas efe no sé si se van a guardar no sé si alguien viene de la cena y me puede confirmar en los comentarios si las fichas se guardan para que las personas tampoco las gasten antes de verdad y si no se guardan pues a gastar en la tienda a gastar en la tienda nos vemos amigos muchas gracias por el vídeo adiós y